No quiero volverte a ver Tu amor ya no me interesa Fuiste tan falsa mujer Que hasta te cogí pereza Fuiste tan falsa mujer Que hasta te cogí pereza Tanto que te quise ayer Que por ti daba mi vida Y tú conmigo y con él Traicionera y torcida Y tú conmigo y con él Traicionera y torcida Que falsa, que falsa mujer Que falsa eres una torcida Si por darte mi querer Casi que arruinas mi vida Si por darte mi querer Casi que arruinas mi vida Tanto me hiciste sufrir Con traiciones y desprecios Se me olvidó hasta vivir Por pensar diario en tus besos No quiero volverte a ver Tu amor ya no me interesa Fuiste tan falsa mujer Que hasta te cogí pereza Fuiste tan falsa mujer Que hasta te cogí pereza Tanto que te quise ayer Que por ti daba mi vida Y tú conmigo y con él Traicionera y torcida Y tú conmigo y con él Traicionera y torcida Que falsa, que falsa mujer Que falsa eres una torcida Si por darte mi querer Casi que arruinas mi vida Si por darte mi querer Casi que arruinas mi vida